Amigos de Billboard, amigos de Coca-Cola For Me, el placer de estar con uno de los compositores más exitosos de los últimos años. Lamento tener que introducirte así, pero no queda otra. Qué pena, feliz de estar en la Argentina por primera vez, hermano. Gracias por la oportunidad y bueno, enamorado de esta tierra. ¿Te podés decir Yayo? Yayo, por supuesto. Ahora soy Yayo en la Argentina. En Argentina, en Uruguay, en Chile, Yayo, como le dicen. Obviamente, caribeño, te sentís un tipo caribeño. Totalmente, sangre latina, sangre caliente, ya saben. En los Estados Unidos, suceso y todo el mundo viviendo en... No, 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 nada de eso, nada de eso. Criollito, criollito, criollito. ¿Dónde estás viviendo ahora? En Miami. En Miami. En Miami. ¿Se extraña o no? Oh, se extraña mucho, mucho, mucho. Llegué allá, no sé si hay tiempo para contarlo más o menos, pero me llevó prácticamente la vida. Yo nunca quise, nunca me imaginé viviendo fuera de mi país, pero me invitó un tío a cantar a los 15 años de una prima por una semana y todavía no es regresado a Venezuela. ¿Te fuiste? Con la maletica por una semana y la guitarra y aún no he podido regresar a mi país, pero me han pasado cosas maravillosas. Estoy como viviendo el sueño de toda mi vida, que es hacer música y visitando países, conociendo gente hermosa en cada país y dándome cuenta que mis canciones se han vuelto prácticamente dignos en la gente, con el que los bailan, que los cantan, que hasta lloran con canciones y para mí es un placer y un compromiso muy grande de aquí en adelante. Para todos los niños que están mirando, que están dando sus primeros pasos escribiendo canciones, ¿cómo se llega a que Maluma, a que Nati Nataya, que Becky G, bueno, que tantos artistas que fueron los principales, bueno, intérpretes de las canciones que están liderando los charts, elijan canciones tuyas. ¿Cómo es el proceso para lograr eso? Primero que nada creo que es la preparación, ¿no? Encontrar esa pasión que te hace despertar todos los días con las ganas de aprender, de escribir, de contar algo. Yo creo que más que todo eso, porque cuando se te presenta la oportunidad, te toca estar listo, porque puede ser que te llegue Maluma o te lo encuentres en algún sitio y por alguna casualidad se entere de que eres compositor, pero si no estás listo en ese momento para entregarle la canción correcta, se pierde la oportunidad. Yo creo que es eso, es un aprendizaje constante hasta que la vida encuentre el punto donde se unan tus ganas con eso que el universo te tiene preparado. Sos pícaro, ¿eh? Porque es mayor, es feliz de los cuatro. Hay una pimienta en cada una de esas letras. No, yo lo que digo es que hay cierto, por lo menos, feliz de los cuatro para mí es un despecho moderno. Yo lo digo así, antes decían, mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota gota gota, se echaban a morir, ¿no? Por amor, ¿no? Ahora no, creo que estamos para esas gracias, ¿verdad? Entonces, bueno, felices de los cuatro, para mí el tipo está despechado, le duele que la mujer anda con otro, pero le dice, bueno, mi amor, si usted anda en esa, yo me busco una y agrandamos el cuarto. Y felices todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasa con la octava maravilla? Guau, la octava maravilla es un homenaje. Quise arrancar mi carrera rindiéndole tributo a la creación más hermosa que Dios nos ha puesto sobre este planeta, que es la mujer. Y ahí estamos. En un momento de empoderamiento, en un momento donde las mujeres están liderando los charts, hay que asumirlo. No, para mí es un placer inmenso y siempre, en verdad, que lo soñé, porque cuando veía que tantos artistas estaban fuertes y la mayoría eran hombres, yo decía, guau, no puede ser que no haya, no había, hubo un tiempo donde no había una mujer que representara al género como tal. Y prácticamente en esta nueva ola de la música urbana, Becky G, con esta canción Mayores y Bad Bunny, como que, pum, despuntó de una manera y comenzaron Carol G, Nati Natasha, ahora Anita, que es mi gran amiga, que hemos hecho cosas maravillosas. Y yo creo que es el momento de las mujeres más que nunca, hoy por hoy. Me arreglas un poquito de la octava maravillosa. Claro, por supuesto. Tu cintura, pequeña locura, me puso a beber agua en el desierto. Luego tu boca y un whisky en las rocas, fueron mojándome los dedos. En la cima de tus pechos puedo ver, puedo ver, que en el mapa de tu cuerpo voy pa'l sur. Tú eres la octava maravilla y ya voy a 120 millas. Tú eres la octava maravilla y voy a 120 millas. Pero lento, lento. Lento, lento. Y cada vez estoy más adentro. Lento. Hace muy el chanteo, el chanteo y todo. Dice, baby, no me apagues la luz. Así dijiste tú. Te encanta verme a los ojos cuando lo mueves con actitud. Ya que tú tienes la virtud. Tú siempre vas con el bruto. Te encanta verme a los ojos cuando lo mueves. Y yo digo, uh, uh, seguimos dándole, dándole, dándole. Ayúdame, me dice, dándole, dándole. Otra vez, seguimos dándole, dándole, dándole. Dándole, dándole. Con la lírica de Cáceres. Vamos, Cáceres, bien. Ahí, viene ahí. Gracias, hermana. Hay varios que están diciendo, che, cómo no me la vio a mí. No, si supiera, ve cómo son las cosas, ¿no? Esta canción la escribí con un rumano, un DJ de rumano, se llama Costi. Tipazo, increíble, musicazo. Nos conectó la disquera e hicimos esta canción para colocarla, para colocarla, dándole a algún artista. Yo grabé la voz guía de referencia y yo estaba con la ansia de sacar algo mío, ¿no? Cuando estaba con... No la tiraste así nomás. Dijiste, ah, voy a cantar. Estabas inspirado. Sí, me nació y de pronto se la di a Costi, Costi se fue a Europa y como al mes me llama y me dice, Bro, déjala así. No, me dice, te tengo una noticia. Y yo, ajá, me dice, mostré tu tema en la disquera y están fascinados, les encanta, dicen que es un hit, que es un palo. Y yo le digo, ¿cuál es la mala? Le digo yo, me dice, no, que les guste así, como está, que la quieren lanzar así. Y yo, bueno, dele, vamos a ver qué es lo que es. Que Dios. Es que todo, hermano, te lo juro, que todo me ha ido pasando así, todo han sido como señales que Dios ha puesto en el camino. Y yo simplemente he creído y aquí vamos. Para cerrar, Cáceres, una canción dedicada a la mujer. Hoy justo nos llegó la noticia, Ariana Grande empatando un récord de los Beatles con tres canciones en el puesto número uno, número dos, número tres del Billboard Hot 100 americano. Si tenés que elegir una mujer para que cante alguna de tus canciones o, por ejemplo, para que haga un featuring, pero anglo. Te hablo de Balvin con Beyoncé, Bob Bonny con Drake, Cáceres sí. Te voy a dar una primicia, bueno, les voy a dar una primicia. Puede ser que escuchen pronto algo con la lírica de Cáceres en la voz de Celine Dion. ¡No! Mirá que bien, qué lujo, hermano. Crecí escuchando a esa señora, a esa dama que, guau, con un bozarrón, que todo lo que canta lo hace, que llegue al alma. Bueno, vamos a estar atentos, que suceda, que suceda, porque si no después van a decir, che, fue ahí, dijo, eh, no, no, así que bueno, sería un lujazo, ¿no? No, totalmente, totalmente. Estamos trabajando ya en eso, ya la disquera está a cargo, ya escuchó la canción, ya le encantó, estamos acomodando ciertos detalles y viene algo bonito por ahí. Te felicito, te mereces lo que está pasando y un show en Argentina, hermano, ¿eh? Estoy listo, ya tengo la guitarra aquí cuando ustedes digan, pongan las fechas y listo. ¡Gracias!